Hey que rollo mis kings como estan? Espero que esten de lo mejor el dia de hoy ya saben que yo soy Wintry Sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el dia de hoy les traigo el gameplay y review de la nueva skin de Shadow Midas o de la skin de Midas Sombrío Ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a absolutamente todo el mundo que este viendo este video Y utilizar el codigo de los gods y de los chavitos, bien codigo Winty que estrell en la tienda de Fortnite para estar tosquisimos y ser Un chavito bien Y el dia de hoy quiero mandarle saludos a Stephen Argotty, a Alexfercho28 y por cierto feliz cumpleaños pa pasatela muy bien A Bruninaniunsc, a Wilson James, a David Alexis, a Octavio Leonor, a Denis Isai, a Kaneki Montoya, a Víctor Osorino, a Devilman, a Key Alejandro, a Andrew Valdespino, a Lewy C Muchisimas gracias por sus compras con el codigo de los dioses del olimpo Ya saben que si quieren que los salude en un proximo video recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando en un proximo video Ahora si dicho esto comencemos Y bueno mis kings antes de comenzar con la review de Shadow Maidas Dejenme decirles que les recuerdo que estoy realizando un sorteo de dos codigos de el Batman que ríe del comic Mas que nada con la pantalla de carga exclusiva Si quieren participar lo unico que tienen que hacer es hacerse miembros del canal Abajo al lado del boton de suscribirse desaparece uno que dice unirse Si ustedes se unen ya automáticamente solo con ser miembros del canal van a estar participando Pero bueno amigos vamos a comenzar ahora si con la review como tal Ya esta confirmado por el mismisimo Epic Games por Fortnite que va a salir la skin el dia de hoy Y es que hace dos horas el twitter oficial la cuenta de Fortnite acaba de twittear una foto de la carta de Tarot de Maidas que es humano Esto significa que la skin va a estar saliendo 100% hoy Lo que incluye esta skin basicamente es dos estilos Es una skin de rareza morada Una skin que tiene dos estilos Los cuales son uno reactivo y uno no reactivo Las unicas diferencias entre el reactivo y el no reactivo Es que el reactivo con cada eliminacion te vas iluminando como de esta aura morada Se ve así como brilloso Este es el modo de reactividad Osea si tu te lo pones en reactividad Se ve bastante cool porque se ve con su traje normal Y con cada eliminacion te vas coloreando de esta aura morada Y hasta tres eliminaciones es lo que necesitas para ponerte completamente morado Si lo pones con la reactividad apagada Aqui le veo un lado negativo a este Maidas Y es que a mi me hubiera gustado que si le apagas la reactividad Tuviera el traje normal asi negrito Y osea como la skin normalita Sin ningun tipo de aura Pero en este caso si tu le apagas la reactividad Se va a ver con el aura encendida totalmente Todo el tiempo en la partida Asi que bueno esto es un punto negativo Por lo menos le hubieran puesto tres estilos editables Que cuando le apagaras el aura Se viera con su traje asi normal Y se veria bastante mejor Ya saben que yo siempre califico estas skins Por su diseño Por su jugabilidad Y por ultimo les doy una calificación general Asi que vamos a comenzar hablando del diseño de Shadow Maidas La verdad es que yo Desde que salio la primera skin La de pase de batalla La que era de el segundo estilo editable Ya saben que cuando tu subias de nivel Cuando desbloqueabas los estilos Habia uno cuando te daban escoger el de oro En el que le podias poner el traje totalmente negro O totalmente blanco En este caso yo en su tiempo escogia el traje negro Porque me gustaba bastante como se veia La unica desventaja que yo le veia A esta forma de poner a Maidas Era que se veia su cabeza de oro Y todo su cuerpo dorado No me gustaba Yo siempre dije Ojalá pudieras ponerle el traje totalmente negro Y tuviera su cara de color normal Con su cabello normal tambien Que no fuera totalmente de oro Y nunca se hizo No se pudo Nunca se pudo hacer esto Nunca se pudo editar Hasta esta ocasión Creo que se ve bastante genial Creo que algo que le levanta bastante O que hace que se vea muy bien este Maidas sombrío Es que tiene el traje totalmente negro Se ve bastante cool O por lo menos a mi me gusta Tiene el cabello blanco Le queda bastante bien Su diseño esta bastante bonito Me gusta Asi que bueno En diseño me gusta bastante Como les digo Lo unico que me hubiera gustado extra Es que hubiera tenido un estilo editable Como se ve cuando le pones la reactividad prendida Al iniciar Que se ve con su traje totalmente negro Y sin el brillo moradito de la tormenta Me hubiera gustado bastante mas Pero fuera de esto Me parece una muy buena skin Y déjenme decirles también Antes de pasar al siguiente punto Es que yo soy bastante fanático de Maidas De hecho tengo la colección de todos Tengo el de pase de batalla Tengo el Rex Que venía con el pack De la última risa Tengo también el veraniego Tengo todos los Maidas Y en verdad que me gustan bastante Asi que para que Desde ahora se vayan poniendo en contexto De que me gusta bastante Asi que ahora vamos a pasar A lo que vendría siendo su jugabilidad Como lo saben La jugabilidad de Maidas es excelente Es una de las mejores skins Para jugar de versión masculina Ya saben que Hasta Mr. Savage Lo utiliza Con eso les digo todo Y es una bestia Pero eso no significa Que nosotros Porque se juegue bien con ella Vayamos a ser unas bestias La habilidad ya viene De cada jugador Pero pues les digo Nada más Que se siente bastante Como de jugar con él Ahora vamos a pasar A lo último Que vendría siendo Su calificación general La calificación general De Shadow Maidas En la cual Como les dije Por todos los aspectos De que me gusta bastante Ya de por si La base de Maidas Me gusta el traje negro Que tiene Pero vamos a restarle puntos También Porque a mi me gustaría Por lo menos O yo veo muy factible Que le hubieran puesto Un tercer estilo En el cual No estuviera totalmente Iluminado Creo que hasta cierto punto Tiene sentido que esté así Porque pues se supone Que es un espíritu Y no se podría ver Como una persona normal Como un humano Y por esto es que se ve Así como coloreadito Pero igualmente Hubiera estado bastante bien Para la skin Verlo de una manera Así con su traje normal Déjenme saber ustedes En los comentarios Si también les hubiera gustado Más que tuviera su traje Así normalito Y no se viera coloreado Por esa aura morada Bueno pues De calificación Debido a estos puntos positivos Y también a los puntos negativos De calificación Shadow Maidas Le voy a estar dando Un 9-2 de 10 Una muy buena skin Un 9-2 Es una muy buena calificación Casi acercándose al 10 Les digo Ahora cabe recalcar Unas cuantas cosas De la skin también Y es que como ya les dije La reactividad va a funcionar Con 3 kills Y también Una cosa importante Que me preguntan muchas veces Las armas En este caso Este Maidas No las va a hacer de oro Ya saben que Todas las skins de Maidas Cuando agarras un arma Colorean de oro Y en este caso Si va a tener una función De colorear las armas Pero no va a ser de oro Sino que va a ser De algo como Como Shadow Las va a ser como De su estilo de Shadow Así que se va a ver Bastante genial Llegando a este punto Ya saben que yo subo Estos videos Antes de que estén disponibles Las skins en la tienda De Fortnite Igualmente va a salir hoy Pero pues Para los que quieran saber Esta información Se las voy a decir De una vez La skin va a estar saliendo El día de hoy 28 de octubre Del 2021 Vamos a hacer un directo Voy a estar en directo Esperando la tienda Y comprando a Maidas Y jugando con él Por si me quieren ver Jugando con este Maidas Una vez que salga Ya en la tienda Y también De precio Es una skin De rareza morada Así que va a tener Un precio de 1500 Muy probablemente 1500 pavos Yo lo veo bastante bien O sea Creo que es algo simple La skin de Maidas Pero lo veo muy bien Una opción muy factible Porque hay muchas personas Fanáticas de Maidas Y hay muchas personas Que no pudieron comprar El original Cuando salió En pase de batalla En este caso Es una skin Que ya no puedes conseguir Y esta es la más parecida Que a el veraniego También Pero no tiene playera Y este tiene el mismo traje De hecho Es como un recolor Muy muy similar Muy similar al original Mucha gente También vi que se quejó De que sea un recolor Y lo vendan De que debería de ser Un estilo Para el normal Pero en verdad Que yo no creo Y yo prefiero Que hubiera salido En tienda Ya que les da la oportunidad A como les digo Las personas que no tienen El original De conseguirlo Porque si fuera un estilo Solamente los que tenemos El de pase de batalla Podríamos tener este Pero mucha gente Más lo quiere Que no pudo conseguir El del pase de batalla Entonces creo que Está bastante mejor Que lo vendan en tienda Y pues Todos lo podamos conseguir Pero bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Un rato Que se hayan entretenido Y sobre todo Que les haya ayudado A decidirse Si comprar la skin o no Ya saben que si fue así Ustedes me ayudarán a mi Utilizando el código De los dioses del olimpo Código Winty Que es trail En la tienda de fortnite Para estar tosquísimos Y ser chavitos bien Recuerden El sorteo que estoy haciendo De cómics de batman Por la fundación Códigos de El batman que ríe Para que participen Lo único que tienen que hacer Para participar Es hacerse miembros del canal Yo tengo una tabla En la que voy a ver A todos los miembros Y voy a estar haciendo Voy a estar dando Los resultados del sorteo En directo Para que vean Que no hay ningún tipo De trampa Y también El segundo requisito Que puede ser opcional Pero les va a dar Más chances de ganar Es que me sigan en Instagram Para el ganador De el sorteo Le voy a estar mandando Su código por ahí Para que pueda Canjear su skin Pero bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben que yo soy Wintry Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima Pero antes Oscar Te ha gustado el video Me latió Chicos Yo me quiero quedar Pero me roban mi pomo Me roban mi pomo Estamos en México Tú sabes Que siga la fiesta Diviértanse Dino a la cruda Hay muchos clamatos Pomos deliciosos Vayan tras el pomo Te ha gustado el video